Bueno, les cuento que ayer nos fuimos de compras y compramos la mayoría de los regalos. Digo la mayoría porque, por ejemplo, a mí me falta... Bueno, nos falta comprar los de los niños, porque no le compramos a los niños, porque obviamente andaban ahí ellos con nosotros, entonces no les compramos. Pero de ahí para la familia ya tenemos los regalos, entonces nos pone muy emocionadas. Creo que lo que más nos gusta con Ángeles es la hora de envolvernos, de envolverlos. Entonces, casi siempre nos ayuda Maylen y Angelito, pero no queremos que Maylen y en sí en sí vea hacer para cada quien, porque capaz va y le dice. Pues Angelito también, él no les va a decir, pero ya están dormidos porque si no se duerme uno, se tiene que dormir el otro porque si no uno no se duerme. Es un todo un show, chicas, entonces ahorita lo que vamos a hacer es vamos a ponerlos en las cajas y ya cuando los estemos envolviendo les voy a grabar para que ustedes miren lo que estamos haciendo. Pues por ahí están las cositas y ahorita nos vamos a poner con Ángeles las pilas a envolverlos. Ángeles ahorita está con el niño porque a Ángeles le está costando dormirse un poquito, entonces él les está ayudando a dormir, pero pues ya nos vamos a poner a hacer eso. Gracias a Dios todo salió bien ayer en el cumpleaños de Sarai, yo creo que le gustó mucho ir a cenar con nosotros. Miren qué belleza Maylen y con Santa el año pasado. Este año también le van a tomar fotos. El año pasado decoraron hermoso en la escuela, entonces este año ojalá que decoren igual de bonito. Hespares in my head, What you gonna do? ¿Señor a elegirlo? ¿Quién lo haces? 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 El mundo está patas para arriba. Bien, les quiero enseñar cómo nos quedaron los regalos. Miren qué bonito. Lástima que acá se nos quemó el osito este porque los niños no sé qué le hicieron. Yo creo que lo botaron y se quemaron Ajá, pero ya Ángel le va a poner una nueva guía Y ya va a alumbrar otra vez Este, ya terminamos de Arreglar algunos regalos Todavía faltan Sí, faltan Algunos todavía He metido unos ahí abajo Pero pues así quedaron, este año Utilizamos un color plateado Y blanco Con el listoncito blanco ¿Listón? Ah, con copos de nieve Ajá, porque pues El árbol también es así blanco Con plateado Y este árbol yo creo que no les había Comentado ayer que es nuevo Este lo compramos en especial en Walmart Porque pues el otro se nos dañó Porque lo dejamos en Walmart Sí, se nos dañaron acá, se nos hizo café Se nos convocó, se nos ensució, claro, dice Ángel Entonces esperamos que este Pero ya había durado, ¿cuántos, mi amor? ¿Cinco años? Casi, cinco Este va a ser el quinto Entonces, pues si compramos Este otro Que se ve más blanquito Y pues está nuevo Pero vamos a tratar Hoy sí guardamos la caja Entonces vamos a tratar de tenerla en casa Pero miren qué bonitos se ven Ya los regalos ahí abajo Ya se va hirviendo Y eso que tenemos que cambiar Lo de los niños Bueno, creo que solo un niño Yo creo que ahí lo vamos a llenar Porque si lo pones allá Sí, vean Jolito ¿Cómo están? Les cuento que hoy es 24 de diciembre Desde el 2023 Miren el desorden que hay acá Hay desorden por todos lados En esta casa Pero pues Obviamente es porque hay Caos Y eso que no voy a cocinar O sea, ya cociné Hoy me tocaba hacer a mí La ensalada Me encargué de conseguir la ensalada Permítanme Me voy a poner los zapatos Permítanme Un momento Voy como Que nadie me reconozca Por favor en la calle Porque ando unas fachas Ok Vamos No traje la tarjeta Ok, espérame Esto es algo que a mí no me gusta No me gusta No me gusta hacer Y es salir a comprar El día de Nochebuena Y Navidad peor Porque no hay nada abierto De ribete Este Pero Nochebuena No me gusta salir Porque O sea, el 24 de diciembre Porque claramente hay Caos En las calles Espérame Dios mío Miren, Ángel Estuvo ordenando acá Ahorita no Que yo cocinaba la ensalada Porque Vamos a comer pavo Y Este Vamos a comer pavito Espérame Bueno, la ensalada Vamos a tener una ensalada verde Y una ensalada rusa Pero no a todos les gusta la ensalada rusa Entonces Compramos La ensalada verde La ensalada Caesar Pero compré la bolsa Y ya solo la voy a vaciar Las bolsas Y ponerle los aderezos Y ya Pero la ensalada rusa Se lleva un poquito más de trabajo Pues picar las papas Picar la remolacha Pero Ajá Entonces ya Ya las tengo Las ensaladas ahí listas También tenemos ya Los panecitos Miren Este barro me ha salido Desde hace Un buen rato ya Ya voy para el medio Creo Y me ha quedado la mancha ahí Y me molesta mucho Vérmela Pero bueno Ay, qué les iba a decir Bueno, sí Vamos a ir a comprar eso Que nos hace falta Que como les digo A mí no me gusta salir Esta fecha es Pero ni modo Y peor cuando estoy habiendo Pero pues sí ya Vamos a hacer comida Ay, mira Angelito Va con la gorra Qué hermoso No te había visto papi Todos llevamos gorra Menos May ¿Qué pasó con tu gorra, mamá? Bueno ¿Qué pasó con la gorra, May? No es que No es No es gorra la que tengo Tengo una gorra Que no tiene tu mamá ¿Con la visera? No Tiene la de a mí Sí, tú todavía Tú tienes Sí Tengo Yo tengo gorra Diga Tengo gorra Ahorita Angelito anda hablando al revés Pero bueno Vamos a ir a comprar eso Y ahorita vamos a ver Si seguimos grabando El 23 24 de diciembre del 2023 El otro año va a ser 24 12 24 O 12 24 24 Aquí sí Pero en El Salvador 24 12 24 24 Qué bonito Va a ser lunes Va a ser lunes O el domingo No Porque va a tener un día extra Es el marco Ah, sí Porque es año bisiesto Vamos a vivir más Primero Dios Hacen eso Vamos Vamos a ver ¿Cómo es? Pues solo le agregan un día Por eso Pero aquí estamos A ver Luis me dijo ayer De que por qué andaba El pelo rojo de abajo Y si se ve como raro Pero Ya no me lo quiero pintar Chicos Me quiero dejar las canas A ver si es cierto A ver si las aguanto ¿Ustedes que creen? Las aguantaré Ya las aguantaré Las tengo ahí con unas 5 canas Pero Según yo No me las voy a pintar Vamos a ver Vamos a ver Miren Les voy a mostrar Angelito incluso Hasta atrás Una luz Miren Para las fotos Que salgan más bonitas Mira Vamos a ver cómo se ve Pero Miren ¿Cómo se mira? Miren ¿Cómo se mira? La luz ¿Cómo se mira? Bonito Se mira escuro Pero ya con la luz Ya van a ver Ya van a ver Cierra los ojos Ya van a ver No miren la luz No miren la luz ¿Ok? ¿Qué hubo? No miren la luz Luzón Y Angelito me lo había traído Para que yo grabara Miren Miren qué chido Genial Se va a chero ¿Eh? Mira 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 ¿Cómo se mira la oscuridad? Espere Enciéndela Mami Enciéndela Más chelita Más chelita ¿Qué estás escaroleando? ¿Qué estás escaroleando? Miren qué bonito Este papá Que compramos En Amazon Para tomarnos las fotos Entonces aquí tenemos Los sillones Miren Pero Cuando Cuando Vamos a hacer fiesta O así Lo que hacemos Es lo metemos acá Miren Miren ¡Suscríbete! 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 No, vayas, vas a ponerlo allá Apúrese Apúrese que se están metiendo las moscas Dale May, dale, con fuerza, dale, dale Ahí, a la derecha No, ahí, recto, recto A la derecha ahora Ahí estás, ya llegaste No, en el piso no Miren qué larga está la hierra, tenemos que cortar El año pasado pusimos acate Y compramos acate y no nos dimos cuenta Bueno, semillas para césped No nos habíamos dado cuenta que era césped de invierno Y todos los inviernos aquí está súper verdecito Esa área, porque esa área es en donde pusimos Aquí pues no hay Pero esa área en donde pusimos las semillas siempre está verdecito Como Superman, como Spiderman aterrizaste Pero, ajá Por eso se crece mucho ahora May, dale uno Miren, esas son las peleaderas de todo el tiempo Es ok, bebé Me la ibas a agarrar ¿Cuál es la inteligencia? Para comértela Bien, deseo Yo no Coke Estoy bien O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!